Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torah. Estamos ya en Parashat Beshalah, una porción muy especial que se conoce también este Shabbat que viene como Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción, ya que es en esta porción en donde se nos va a narrar este hermoso momento en donde el pueblo israelí sale de Egipto y cantan, por eso es el Shabbat de la canción, es el donde está el canto de Moshe, es un Shabbat muy especial, que adicional tenemos la bendición de tenerlo como el Shabbat previo también a la festividad de Tu Bishbat, estamos previos a la fiesta del Año Nuevo de los Árboles, que el Eterno permitirnos tener una fiesta bendecida, renovarnos como los árboles, que demos fruto, un buen fruto, que este sea el inicio de este mensaje. La Parashat Beshalah inicia en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 13, versículo 17 hasta el 17-16. Y como saben estamos haciendo reflexión sobre la tercera aliyah, la tercera sección que compone todos estos capítulos que ya les indiqué, que van del 13-17 al 17-16, fueron porcionados en siete lecturas, siete aliyot, que son los ascensos que hacen a la lectura de Torah en el contexto de la liturgia del Shabbat. Y la tercera lectura está en el capítulo 14, versículo 15 al 25, que es sobre la que haremos la reflexión en este instante. 14-15 al 25 de Éxodo, y he titulado este video, es tiempo de actuar. El texto no lo va a narrar y no lo va a brindar. La aliyah inicia en el versículo 15 del capítulo 14 diciendo, Dijo el Señor a Moshe, Matitzak, esa es la pregunta puntual. Adonai le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y que partan. ¿Sabes que hay un momento para orar y hay un momento para actuar? Es importante entender que no todos los momentos son para orar. Hay personas que a veces dentro del contexto bíblico hemos espiritualizado todo y en todo momento queremos orar. Y hay momentos en donde por más que queramos orar, el Señor va a decir, Matitzak, ¿por qué me clamas? No es momento de orar, es momento de actuar. Define en tu vida cuáles son los momentos de actuar y obviamente cuáles son los momentos de orar. Debemos orar, pero a veces esa espiritualidad nos impide actuar y queremos orar. Y ya el Señor nos ha contestado y no, quiero seguir orando, quiero seguir esperando a ver si sí, si no. Y tenemos temores de lanzarnos a que un mar se abra. Sí, es difícil, no es nada sencillo. Pero si no lo haces, no vas a poder ver que el actuar en tu vida va a abrir mares frente a ti. El Mashiach nos ha dado una promesa hermosa. En el capítulo 28 del Evangelio de la Besorada de Mateo de Matityahu dirá, No tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros. No estamos solos, fue lo que pasó. Si tú continúas leyendo este texto, esta leyada, te vas a dar cuenta que hay un momento en donde el ángel de Adonai pasa a la retaguardia. ¿Sabe cuál fue la sensación de los hijos de Israel? Se sintieron abandonados, se sintieron solos. Siempre había un modelo y un esquema y ahora de repente ya no ven. La columna, ya no ven, ahora se fue hacia atrás. Te sientes de pronto que, ¿cómo voy a actuar si me siento abandonado, si me siento solo? Y Mashiach, Yeshua, nos ha dicho, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. De hecho, eso significa Immanuel. Con nosotros está Dios. Así que actuar. Cierro esta reflexión con la invitación que nos hace la carta a los hebreos. Igeret al-Habrim, a los judíos mesiánicos en el capítulo 11, versículo 29, el hall de la fama de la fe. Dirá, 11-29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es un acto de fe. ¿Qué es la fe? La fe es actuar en obediencia, no es orar. No es algo que se espera, como el mismo texto de este capítulo nos dice, es la convicción de lo que se espera, lo que no se ve, es como algo así. No, 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 es actuar. Si tú te fijas, indudablemente es poder ir tras aquello que no vemos, pero que está allí esperándonos, si actuamos con fe. Quien no actúa con fe es como el egipcio, queda ahogado. Si lo haces con fe, si tienes emuná, verdadera fe en las palabras de nuestro Mashiach Yeshua que está con nosotros, hay momentos en donde no hay que orar, hay que actuar. Ma titzak. ¿Por qué clamas? Amado amigo o amiga que estás viendo este video, actuar. Ve y cruza a ese mar rojo que está frente a ti. Ten emuná, ten fe en nuestro Mashiach Yeshua. Shabbat shalom para todos. Bendiciones. Comparto con ustedes un delicioso café. En este, nuestra casa, Mercado a Café. Bendiciones para ustedes. Basta. Más información y Más información. Gracias.